¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo tutorial más Así es, como ya leyeron en el título, probablemente en la miniatura Hoy es un tutorial bastante, bastante bueno porque les voy a enseñar a cómo corregir errores que hacen al estar floreando Si, como escucharon, he visto en los videos que me han mandado, cosas así, personas también que veo floreando Que a veces hacen algunos errores que no, que aceleran mucho floreo, no marcan bien los movimientos A la hora de hacer las pasadas se joroban Y no, aquí este video va a ser muy interesante ya que les voy a enseñar a cómo perfeccionar el floreo Este, quédense, ya saben que es un tutorial y les va a ayudar bastante a ustedes que están aprendiendo a florear Este, también les quiero recordar de hacer mención del canal de Agalope Tendido Se los dejo por acá, para que vayan, se suscriban, digan que vienen de parte mía Es un canal bastante, muy bueno, mucha información sobre este deporte de la charrería Muy bonito, este, es de la región de Chiapa donde yo soy Este, el link se lo dejo también en la descripción para que vayan directamente Y si, como les dije, vamos a seguir con el tutorial, este, ahorita se los explico más a detalle También les quiero recordar que aún tengo la rifa de la soga Aquí está la soga, miren, miren Este, las bases para participar y poder ganártela ya saben Se los digo al final del video para que se queden viéndolo Y pues no se pierdan ningún detalle también del tutorial Ya estamos que a 24 suscriptores de los 500 Así que esta soguita cada vez ya tiene dueña Así que vamos a hacer ya pronto la rifa Así que ayúdenme a llegar a los 500 suscriptores Para rifarla y ya saben, les comenté en el video anterior Que es lo que quiero hacer para cuando yo llegue a los 1000 suscriptores Son dos rifas Una donde van a ser un par de botines Y otra donde van a ganar otras roguitas Así que ayúdenme a llegar también a los 1000 Que la meta no solo sea a los 500 También a los 1000 Para, este, ya saben Que tal un par de botines se los hago llegar hasta donde estén Bueno, creo que ya hablé mucho Ahora sí vamos a iniciar Con lo que, a lo que vinieron a ver el tutorial De cómo corregir los errores A la hora de estar floreando, va Bueno mis amigos Como les dije al principio del video Vamos a iniciar Esta ocasión no vamos a hacer algún movimiento nuevo Sino que vamos a corregir los que ya hemos hecho O sea, muchos que están aprendiendo a florear Que para esto son los tutoriales Para corregir lo que están haciendo Aquí te van a enseñar Algunos de los errores más comunes que hacemos Bueno, que hace Bueno, también yo los hice Que ya con el tiempo los perfeccioné A la hora de estar floreando Bueno, lo que les voy a enseñar es de que Como los errores que hacemos Y la manera correcta en la que se deben hacer Sí, sí lo deben entender O sea, para eso sí es un tutorial Porque de lo malo a lo bueno O sea, cómo lo hacen A cómo sí lo deben hacer Para eso vamos a empezar Con algo que es de base Para aprender a florear Que son las ABCs Este, mucha gente Lo que veo que hace Que a la hora de estar Cuando están aprendiendo a hacer las mariposas O las ABC Las hacen muy luego No marcan bien los tiempos Incluso la Logran la chocar Este Al piso O la tierra Y es donde el floreo Como que se aguada Y este Y pierde forma Para las ABCs Pues además es un movimiento Normal En la que tenemos que marcar bien De lado a lado De izquierda A derecha Para ello Nada más hay que marcarla bien Acá Una, dos Una, dos, tres Una, dos, tres Vean cómo el palo De derecho A izquierda Y le doy el tiempo A las sogas Ya llego acá ¿A qué hago? Esta es la manera correcta Lo que he visto Es que cuando están empezando a florear Ustedes empiezan Y hacen La chocan acá O se van hasta acá Siguen a las sogas Cosa que no debe ser ¿Por qué les dije Que siguen a las sogas? Porque he visto Que mucha gente Hace esto Aparte de estar Con un floreo muy rápido Y no Marcar bien los movimientos Póngale yo Me voy acá Cambio de lado Me voy acá Me voy acá Haciendo las a veces Cosas que no Aparte de eso Lo hacen así La chocan en el piso No La manera correcta Es bien marcadito Uno Dos Una Dos Tres Miren el tiempo Una Dos Tres Una Dos Tres Yo no sigo la suga Nada más Si muevo tantito La cintura La cintura para arriba Pero para acomodarme Miren Una Dos Una Dos Una Dos Y si se dan cuenta Tampoco Todavía acelerando el floreo Lo llevo tranquilo Uno Dos Así O sea Mucha gente Como ya se los mostré Acelera Choca la soga En el piso Sigue a la soga O sea Si está mal Para eso Mejor vamos a presentar Como les dije Con puro movimiento Marcado Y que se vean Bonitos Ahora vamos a pasar Con algo también Que es muy similar Nada más que aquí Es con las arracadas O sea Con el contra ABC Hacen lo mismo Que están haciendo Con el ABC Se apresuran mucho Chocan la soga Al piso Y cosas que no Las ABC Las contras ABC Son de esta manera Yo tengo acá Suelto acá Una Dos Una Dos Una Dos Una Esta es la manera Correcta Una Dos Una Dos He visto que mucha gente A la hora que está aprendiendo Los aves Los contras ABC Se apresura igual Que con las A veces Ponganle Sueltan acá Así No Así Algo así Las chocan En el piso O sea Yo no puedo Es que yo ya me acostumbré A hacerlas Bien marcaditas Una Dos Pero mucha gente Lo agarra No le da tiempo A la zona Más que nada Y no Ya les mostré La manera correcta Es que Una Paso acá En frente de mí Dos Paso en frente de mí A la hora que la soga Está cambiando el aves O le voy a hacer el efecto Desde acá O sea Ya cambié Una Aquí hago el efecto Que gire Y vuelvo a pasar Una Dos Otro de los errores Más comunes Que veo a la hora Que están aprendiendo Realidad Es a la hora De hacer el espejo Tengo mi tutorial Aquí en el canal En el link Está En la descripción Perdón Está el link Que nos lleva directo Al tutorial Bueno Este Muchos No sé cómo Le hacen Yo la verdad No puedo Ahorita Los voy a tratar De hacer Cómo es Que ustedes Hacen Una vez Le dije Que puede ser El espejo Desde el ABC La voy a poner De esta manera Para que ustedes Le entiendan Este es mi ABC Normal Una Dos Una Dos Una Dos Le dije Que el espejo Se podía hacer De esta manera Lo traen Otra vez Una Dos Pero he visto Que mucha gente Hace esto No sé Cómo Le da aquí Y algo así Lo sube No sé Yo le digo No me sale No sé Cómo lo agarran Ya Es un error Que A lo mejor Se está bien Para la Cuando estás Aprenderlo Pero Pero Te vas a acostumbrar Y no El chiste Es que marques Y hagas Un movimiento Pues Bonito Que se vea Lucible Digo Me voy a poner De este lado Aquí estoy Del ABC Y giro De las contras Miren Como les dije El espejo Se puede hacer Con las ABC Empieza Una Dos Una Dos Una Dos Aquí puede hacer Un espejo Miren Pero se ve bien Hay mucha gente Que hace esto O sea Si está bien Que lo saquen Después del contra Está bien Pero Así Hay mucha gente Que lo veo Que lo hace esto Y aquí Ya como que Le dan un efecto Y lo sube Le digo Yo no puedo Porque es un error Y quiero que ustedes Lo hagan De la manera Que yo les Digo O sea De la manera Correcta Que lo marquen Bien Hagan bien El efecto Por si aún No saben Hacer el espejo Le digo En la descripción Este link Otro error Que hacen Y lo he notado Va mucho Es A la hora De hacer El resorte Girado Veo que se apresuran Demasiado A la hora De estar Haciendo El resorte Girado Siendo que Hay que darle El tiempo Igual a la soga Que gire bien Miren Se lo voy a mostrar Como he visto Que mucha gente Lo hace Le voy a poner De este lado Para que vean Ustedes Yo inicio Acá Aquí el objetivo Es el resorte Girado Miren Mucha gente Hace esto No O sea No estoy diciendo Que no se vea Más Sino que Hay que darle El tiempo Para que se vea Un bonito resorte Se luzca Y tampoco Es tan Recomendable Florear tan apresurado Porque no Este Se pueden enredar Y cosas así Esta es la manera Incorrecta Muchos hacen esto Y no La manera Correcta De hacer Resorte Girado Es esta Miren Se lo voy a enseñar El resorte Girado Se debe hacer De esta manera Miren Me llevo Mi espejo Llevo Mi sobresorte Me preparo Para mis Pasadas Ya vieron Yo no estoy Tan apresurado Tampoco Yo me siento Tan apresurado Y la soga Lleva el tiempo Perfecto Para que yo Me pueda Acumodar A lo largo Como a mis Pasadas Va Presten Mucha Atención Como es Que yo Hago El resorte Como debe De ser Lo llevan Del otro Lado Bajo Otro Otro De los errores Más comunes Y más mutables Que he visto A la hora Que están aprendiendo A florear Es A la hora De hacer Las pasadas Si Tal vez Es un movimiento Que a muchos Les cuesta Y muchos Se linda Se linda Bueno He visto Que muchos A la hora De hacer Las pasadas Una Se joroban Se encorban O muchos Le dan La espalda A la soga Y no ven Que tal Viene Así que no Es Como les expliqué Una vez En el tutorial Pasan Sus sogas Bien Uno Dos O sea Mi mano Va a pasar La altura De mi pecho Y yo no voy A darle La espalda A la soga Ni me voy A jorobar Tal vez Tantito Así Tantito Porque me preparo Para rico Pero no Jorobarme Así No Es Un Sato Y vamos Una Dos Nos voy A mostrar La manera De como Es que Mucha gente Le da La espalda A la soga O como Es que Se joroban Esta es La manera Incorrecta De que Están Acá Y como Que le da La espalda A la soga Así Y eso No es Hasta Se atoran A la hora De brincar Porque Como que Se hace Se hace Un movimiento Muy feo Y la otra Es cuando Se joroba Se joroba No hay que No hay que Jorobarse Ni darle La espalda A la soga Porque así Nunca Te van a salir Así Tú Estás Batallando De diario De diario Si tú Sabes De darle La espalda La manera Les digo Les voy a mostrar Las dos Las dos Maneras Más Comunes Y que no Se deben Hacer Es de Es esto Una Dale La espalda Algo así Yo me salió Pero no Así No se debe Hacer La otra Es Cuando Se joroba O tantito Se agacha Pero no Es el que Están Acá Y se joroba Hacen esto Algo así Ahora Les voy a enseñar La manera Correcta De como Hacer las Pasadas La manera Conecta Es esta Salen Su resorte Tirado Ya El tiempo Y así Venga Así Una Dos Una Dos Si se dan Cuenta Yo nunca Le doy La espalda A la soga Y más Nunca Mejor Ojo Aquí Hay que tener Como un corte Así De que se vea Bonito Les voy a enseñar Les voy a enseñar De este lado Para que vean La manera Que si se debe Vincar Recuerden Esta es la manera La manera correcta De ser las pasadas La altura La soga Pasa La altura De mi pecho Miren Y nunca me probo Ni nunca le doy la espalda No más Uno 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 Dos Bueno amigos Es así como hemos llegado A la parte final De este bonito Tutorial Espero les haya gustado Si fue así Háganmelo saber En la cajita de comentarios Comenten lo que más Le haya gustado Que les pareció Si quieren seguir viendo Más este tipo de videos También para que ustedes Perfeccionen su floreo Igual Háganmelo saber Recordarles también Que la rifa Para la soga Si activo Si Bueno Aquí les iba yo Si las bases Para poder ganárselas Es de que Una vez que estés Suscrito al canal Active la campanita De notificaciones Este Vayas y me sigas A mi Instagram Mi Instagram Va a aparecer por acá O si no termina En la descripción Se los dejo el link Que los lleva directito Y que Me comentes Aquí debajo Igual en la cajita De comentarios Así Yo me quiero ganar La soga Así como está apareciendo acá Yo me quiero ganar La soga Va Vayan Comenten 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 Este Yo ya tengo la relación De quienes están Este En el Ya este Participando Ya faltan Poco Así ya casi Llegamos a los 500 Ya Son como 24 Suscriptores Yo creo que faltan Para hacer esa rifa Y ya casi Tiene dueño la soga Así que Si no Si tú quieres participar Y tener la oportunidad De ganártela Ya sabes Comenta Sigue en mi Instagram Suscríbete al canal Y ya saben Recuerden que yo soy Carlos Y que nos vemos en otro tutorial más Espero les guste Ya saben Apóyanme mucho Y un fuerte abrazo a todos ¡Suscríbete al canal!